Llorando estaba en la cama Llorando, llorando, llorando estaba en la cama Llorando, llorando, lloro yo ¡Fueltos criminales! Y se hacen llamar colombianos Se siente, se siente el fervor ardiente Hacados hasta los dientes, una nación que no calla Que quiere cambiar el presente 500 años en guerra, matando, robando tierra Desplazamientos forzados a mi gente Hay que bajar a todos esos delincuentes A la tribu de Jaguar, yo la quiero saludar Los que queremos sembrar un mundo de verdad Esos tecnócratas para parásitos Anclados en el juego de la mata que no mata Todo el mundo se cansó, no se trata de esperanza Nos quieren engañar en el juego de las urnas Busca a todo el mundo, ¿quién va a hacer algo ya? Un mundo rompido cubierto con nuevos imperios y marcas Dinudamos el planeta con imágenes de la nada Antes de ser cultura, debemos ser hermandad El intercambio entre razas con todo ha tomado un precio Hay que reverdecer este desierto En los niños no recojan las obras de desempleo El arte, la muerte, la vida, la fama El arte, el tema de lindas, artistes, alfas mercantilizadas Fretichizadas, organización banalizada Carmela se perdió Se perdió Carmela Carmela se perdió Se perdió Carmela Hace un mes y ocho días moreno Hace un mes y ocho días moreno Que se perdió Que se perdió Mi morenita Que se perdió Carmela Que se perdió Mi morenita Que se perdió Carmela Que se perdió Mi morenita Que se perdió Que se perdió Un hombre boca a sus tierras Salvió boca a su Carmela Lo dio boca con hambre ¿En dónde están las escuelas? La gente mira novelas Y en la revista aparecen con marketing faraónico Los que querían la grupa grubera Ja, ja, ja Habla rápida del puente Para quedar bien decentes Y a los majeños pintados ¿En dónde están los discípulos? Si los maestros se fueron Quedaron los agujeros El pueblo no come entero Y todos perdidos en hiperconsumos Que se famosean Y se manosean Creyendo que el calentamiento global Se nega con likes Recuerden a los chicos de Urabá Me hablaban de esta tinta realidad Esta tinta realidad Esta tinta realidad No somos máquinas de guerra Seguimos almados Nuestras almas suenan No somos máquinas de guerra Seguimos almados Nuestras almas suenan No somos máquinas de guerra Seguimos almados Nuestras almas suenan No somos máquinas de guerra No somos máquinas de guerra Seguimos almados Necesitamos nuevas formas de pensar, de crear conciencia Energías renovables para descontaminar el planeta El famoseo y la maldad le limitan el poder y la mediocridad El sistema del estar, las estrellas no son los planetas R ones Siam 하나 Hidrules 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 ¡Suscríbete al canal!